Le damos la palabra al diputado Aldo Adolfo Leiva, frente de todos, provincia del Chaco. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero sumarme a todo el pueblo de San Luis que pide por la aparición de Guadalupe. Creo que todos acá hemos estado exhibiendo su fotografía y esperemos que pueda aparecer con vida sana y salvo. Por otra parte, creo, presidente, que tanto usted como todos los compañeros de bloque que hicieron uso de la palabra respecto a este proyecto han sido lo suficientemente claros en cuanto a los objetivos que perseguimos. Así que yo me voy a permitir algunas reflexiones antes de volver a ese tema principal, ¿no es cierto? Porque durante esta sesión hemos homenajeado a quien fuera tres veces presidente de los argentinos, el general Juan Domingo Perón, que le decía a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los padres y a los abuelos de ustedes que no es que nosotros seamos tan buenos, sino que en verdad los otros son peores. Y creo que eso tiene tanta vigencia, presidente, y se prolonga en estos días, porque si nosotros hoy estamos tratando de reconstruir el país es porque efectivamente ustedes que tienen tantas recetas para solucionar los problemas han sido absolutamente peores en la historia reciente de la democracia argentina. Por otra parte, también nos decía que la única verdad es la realidad y la realidad nos marca también que cuando hablan de las vacunas y de la preocupación por los chicos, en verdad le están mintiendo, porque si se hubiesen preocupado por los chicos no le hubiesen quitado el programa Conectar Igualdad, no le hubiesen quitado los remedios a sus abuelos, no le hubiesen quitado las pensiones a muchos discapacitados si verdaderamente le preocupaba el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y a su vez hay un refrán que también quiero traer esta noche que tiene que ver con que dice ese refrán que el que calla otorga. Y en verdad toda la noche estuve esperando que algún diputado o diputada de Cambiemos pidiera una emoción de privilegio o un desagravio, porque en verdad debieran dar alguna explicación respecto a las denuncias de los empleados, de los integrantes del bloque de ustedes, de Jeter, del regidor, de ASEF. Es bueno que vengan y planteen. Y yo quiero decirle, quiero decir, claro, siempre se enojan cuando a uno le dicen, pero ¿por qué no le explican? ¿Por qué no defienden? ¿Por qué no defienden a sus compañeros de bancada? ¿O por qué no aclaran esa situación? Y hacen exactamente siempre lo mismo, que se ponen a gritar, y yo, diputado de Iglesia, no le tengo miedo, grite, salte, grite todas las veces que quiera, porque yo no me voy a callar y no me intimida porque me apunta con el dedo. Simplemente debiera explicar, expliquen de qué se trata. Y sabe que entre los tres compañeros de su bloque y los trabajadores, yo estoy del lado de los trabajadores. Eso es lo que le tiene que quedar claro. Y a ustedes les duele cuando uno le dice las cosas como tienen que ser. Y finalmente, y finalmente, respecto al proyecto que nos ocupa, han sido excesivamente claros nuestros compañeros, han sido lo suficientemente explícitos cuando han explicado. Y todas las veces, en cada sesión, tenemos que soportar a maleducados que se paran y gritan. Nosotros los escuchamos, nosotros estamos siempre para dar el debate. Ustedes saben qué hacen, vienen, hablan, se van, y cuando les interesa o cuando les gusta algo, vienen y se ponen a gritarnos. Entonces, señor presidente, señor presidente, señor presidente, para terminar, adelanto mi voto favorable por este proyecto y me pongo del lado de los trabajadores que es del lado que debieran estar ustedes. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva.